El Apocalipsis, el libro más desconocido de la Biblia, es el menos leído y menos predicado de todos. Sin embargo, es el más actual. En el corazón de este profético libro, se halla el septenario de las trompetas, basándose en los juicios que se plantea en la Biblia. Reflejan sucesos reales, físicos y literales, que sucederán afectando a todo nuestro planeta. Visión Global presenta, la serie titulada, Las Siete Trompetas, en la voz del Pastor Roger Gómez. Las Siete Trompetas De tu amor, cuán grande e increíble es, descubrí tu perdón, en medio del dolor. Tu vida en una cruz, entregaste sin condición. Fue por mí, fue por mí, que tu amor, fue mayor que mi error. Escuché de tu amor, cuán grande e increíble es, descubrí tu perdón, en medio del dolor. Tu vida en una cruz, entregaste sin condición. Fue por mí, fue por mí, que tu amor, fue mayor que mi error. Inmensurable eres mi Jesús. Tu poder me transforma, tu poder me restaura, incomparable eres mi Jesús. Tu bondad me abraza, tu bondad me abraza y tu gracia me salva. Cuando el pecado nuestra vida alcanzó, nos regalaste el perdón. Inmensurable eres mi Jesús. Tu poder me transforma, tu poder me restaura. Inmensurable me abraza y tu gracia me salva. Escuché de Jesús. Inocente cargando nuestra cruz. Escuché de Jesús. Señor, al tercer día Él resucitó. Nueva vida nos entregó, nuestras vidas rescató. Venlas de Jesús. Muchas, señores, tú, Jesús. Aguántese. Estamos Goddess. Inensesución. Amén. Jesús, tu poder me transforma, tu poder me restaura, incomparable eres mi Jesús, tu bondad me abraza y tu gracia me salva. Cuando el pecado nuestra vida alcanzó, nos regalaste el perdón, inmensurable amor, inmensurable amor, inmensurable amor, inmensurable amor. Inmensurable amor, inmensurable amor. Inmensurable amor, inmensurable amor. Saludos a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros y escuchar, estudiar juntos la Palabra de Dios. Durante estos días vamos a estar estudiando las siete trompetas del libro de Apocalipsis. Y a esta serie le he puesto por nombre, con Jesús sin temor, al sonido de las siete trompetas del libro de Apocalipsis. En este momento yo quiero invitarles a que oremos juntos antes de abrir las Sagradas Escrituras, para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé también el gozo de poner en prácticas los consejos bíblicos que encontraremos a medida que vamos estudiando la Palabra de Dios. ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros y oramos en este momento? Querido Padre, gracias te damos por esta bella oportunidad que usted nos concede de estudiar la Palabra de Jehová. Durante estos días vamos a estar estudiando a la luz de la Biblia las siete trompetas del libro de Apocalipsis. ¿Cuánto necesitamos de esa sabiduría divina para captar las enseñanzas que nos ayudarán y nos fortalecerán en nuestra vida espiritual? Bendiga Señor desde el más pequeño al más grande, que cuando se abra la Palabra de Jehová podamos Señor escuchar tu voz. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero mencionarles que el estudio de las siete trompetas es uno de los estudios o uno de los pasajes de la Biblia más controversiales que encontramos en el mundo cristiano. Cuando usted va, por ejemplo, a las redes sociales, a YouTube, usted va a encontrar diferentes enseñanzas con relación a este tema de las siete trompetas. Durante esta semana queremos basarnos a lo que dice la Palabra de Dios, utilizando el Libro Sagrado, que las enseñanzas sobre estos temas de mucha importancia para el tiempo en que vivamos, el significado salga de las Sagradas Escrituras. Antes de irnos directamente al Libro de Apocalipsis, queremos estudiar o hacer mención de algunos pasajes que encontramos en las Sagradas Escrituras con relación al sonar las trompetas. El pueblo de Israel estaba muy, pero muy relacionado con el toque de las trompetas. Y estos toques tenían un significado, tenían un propósito. Por ejemplo, el sonar de una trompeta podría significar un llamado a la batalla. Y estos versículos se encuentran en el Libro de Jueces, capítulo 3, versículo número 27, como también en el capítulo 6, versículo 34 y en el Libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 27. Así que el sonido de una trompeta podría ser un llamado a que el ejército de Israel se organizara para entrar entonces a las batallas de Jehová. También el sonido de una trompeta podría significar la coronación de un rey israelita. Pasaje como segunda de Samuel, capítulo 15, versículo número 10, primera de Reyes 1, 34. También capítulo 39, versículo número 2. Son diferentes pasajes que encontramos que apoyan esta idea, que el anuncio de una trompeta podría significar también la coronación de un rey israelita. Otro detalle también con relación al tocar las trompetas podría ser un llamado para una santa convocatoria, reunir al pueblo de Dios. Según el libro de Números, capítulo 10, versículo 2 al 7 y Primera Samuel, capítulo 13, versículo número 3. Número 4. Podría ser también una advertencia de un peligro cercano, según Jeremías, capítulo 4, versículo 5 y el versículo 19. Pero el tocar de una trompeta podría significar también, o estaba relacionado con el culto en el templo y relacionado también con el sacrificio vespertino. Tocar la trompeta también significaba algo que Dios quería recordarle a su pueblo. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 8, versículo 10 al 11, que es un pasaje clave para entender las trompetas del libro de Apocalipsis, dice así la palabra del Señor. Pueden abrir las Sagradas Escrituras y leamos junto la palabra de Jehová. Dice así Números, capítulo 10, versículo 8 al 10. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y cuando salierais a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordado por Jehová. No olvidemos esa palabra que es clave para entender las trompetas del libro de Apocalipsis. Leo esa frase nuevamente. Y seréis recordado por Jehová, vuestro Dios. Sigue diciendo el pasaje. Miren cómo el sonar de las trompetas también estaba relacionado con los holocaustos, con los sacrificios. Y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Así que, mis amados hermanos, como lo indica este texto, las trompetas eran instrumentos sagrados tocadas por gente santa, por gente consagrada a Jehová. Y proporcionaban a Israel la seguridad de que Dios los recordaba cuando sus adversarios los atacaban, y que él los protegería y los libraría. Tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordado por Jehová, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestro enemigo. Entonces, quiere decir, mis amados hermanos, que sea que buscaran el perdón de los pecados, el pueblo de Jehová, allá en el santuario, o que este mismo pueblo pelearan contra los enemigos, los sacerdotes tocaban las trompetas. Dios respondía recordando a su pueblo perdonado de que Dios también estaba dispuesto a liberarlo de sus adversarios que los habían hostigado perversamente. Este concepto de recordar delante de Dios es vital para comprender el significado teológico de las siete trompetas del libro de Apocalipsis, capítulo 8 y el capítulo número 9. Los toques de las trompetas en el Antiguo Testamento indicaban entonces la aparición de Dios en relación con los eventos más importantes de la historia de Israel. Al dar la ley en el Sinaí, nosotros encontramos también, según el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 16 y el capítulo 20, versículo 18, que hubo un fuerte sonido de trompeta y esta versión lo menciona bien claro, que es la versión nueva, nueva versión internacional. Habla de que hubo sonido de trompeta cuando Dios baja al monte de Sinaí y le entrega las tablas, los diez mandamientos al profeta Moisés. Quiere decir, mis queridos hermanos, que el sonar de las trompetas era muy importante para el pueblo, para el pueblo de Dios. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo número 1 y en el libro de Sofonía, capítulo 1, versículo 16, encontramos también otros detalles con relación al sonar de las trompetas. Dice la palabra del Señor, Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellino del austro, entre torbellino del sur, dice otras versiones. Este concepto continúa también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos también el sonar de las trompetas. Por ejemplo, en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo número 31, el Señor Jesús habló de la gran voz de trompeta cuando los elegidos se reúnan. También encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 53, cuando Pablo hace mención que a la final trompeta, lo corruptible se vista de incorrupción. Un toque de trompeta muy fuerte también acompañará la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, según 1 Tesalonicense, capítulo 4, versículo 16 al versículo 17. Quiere decir que en el libro de Apocalipsis, el toque de trompetas es una señal de la aparición de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. También, según el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo número 10, capítulo 4 y el versículo número 1. Ahora, algo muy pero muy importante, mis amados hermanos. Todos los elementos relacionados con los toques de la trompeta que encontramos en la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento, todos están relacionados también con el sonar de las trompetas del libro de Apocalipsis, como ya lo vamos a ver durante este estudio y durante los estudios también venideros. El tocar las siete trompetas que San Juan mira en visión es una serie de intervenciones de Dios en respuesta a las oraciones de su pueblo. Muy pero muy importante saber esto, cuál es el escenario en la cual San Juan escucha el sonar las siete trompetas. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante y lo vamos a explicar un poco mejor. Tenemos que recordar algo de suma importancia, que el sonar de las trompetas tiene que ver con recordar. Hago mención nuevamente sobre esta palabra. El sonar de las trompetas del libro de Apocalipsis tiene que ver con recordar. En el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, versículo número 10, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y el versículo número 10. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. El siguiente versículo dice la palabra, Apocalipsis 6, 10. Este grupo de personas, de mártires que habían dado su vida por causa del Evangelio, por causa de Cristo Jesús, por ser fieles a Dios, por mantenerse santo delante del Señor, estuvieron dispuestos a dar su vida por causa del Sagrado Evangelio. ¿Qué decían estas personas? Por supuesto, la Biblia está hablando de manera simbólica, porque un muerto no habla, un muerto no ora, la sangre no grita, la sangre no llora. Es un término simbólico. Dice la palabra del Señor, clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos, como ellos, dice la palabra de Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, después de eso, Juan observa los siete ángeles de pie ante el trono de Dios para recibir siete trompetas. No sé si están captando la idea. Hay un grupo de personas que han sido martirizados por causa del Evangelio. Simbólicamente, la sangre de ellos que fue derramada por ser fieles a Dios, esa sangre clama delante del Señor. Y esa sangre, o ellos, los mártires, oran y le hacen una petición a Dios. Y dicen ellos, Señor, ¿hasta cuándo, santo, Señor Dios, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces, para comprender el escenario en el cual se va a desarrollar la siete trompetas, tenemos que irnos a Apocalipsis, capítulo 8, versículo número 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. En el versículo número 2 dice, Luego vi los siete ángeles que estaban de pie ante Dios y se le dieron siete trompetas. Se le dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4. El humo del incienso, dice la palabra de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo tueno, voces, relámpago y un gran terremoto, dice la palabra de Dios. Oh, mis queridos hermanos, aquí está la palabra que hice mención al principio y que menciona el libro de Número, capítulo 10, versículo 8 al 10. Una palabrita muy clave para entender las siete trompetas. Recordar, recordar. Vamos un poquito atrás. Hay un grupo de personas que dieron su vida por causa de Jesús, por causa del Evangelio. Ellos estuvieron dispuestos a morir por causa de la verdad. Y simbólicamente esa sangre derramada clama delante de Dios. Y dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Justo, fiel, verdadero. ¿Hasta cuándo no nos vas a juzgar, a hacer justicia por lo que nos han hecho a nosotros? ¿Qué significa el sonar las trompetas? Recordar. Un significado es recordar. Ahora a los siete ángeles se les da una trompeta a cada uno de ellos. Y los siete ángeles ahora suenan las trompetas. El primer ángel va a sonar la trompeta. ¿Qué significa el sonido de las trompetas? Oh, significa, mis queridos hermanos, que Dios no ha olvidado las oraciones, las peticiones de estas personas que dieron su vida por causa del Evangelio. Gloria al Señor. Aún las oraciones de los fieles hijos de Dios y que han muerto, esas oraciones puras y sinceras, que han nacido de un corazón sincero delante del Señor, esas oraciones son recordadas delante de Jehová, aún después de muerto. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Dios es bueno. Dios es fiel. Él no olvida, mis queridos hermanos, las oraciones de sus hijos. Cuando el ángel, dice la palabra, el Señor tira el incensario desde el cielo a la tierra, ¿qué está queriendo comunicar el ángel de Jehová? ¿Qué está queriendo comunicar el cielo? Que las oraciones de estas personas han sido contestadas o las oraciones de estos mártires comienzan a ser contestadas delante de Jehová. Pero tienen que esperar, dice la palabra del Señor. Porque va a haber otro grupo también que han de dar su vida a sí mismo como ellos la dieron. Poderosa es la palabra del Señor. El sonido, mis queridos hermanos, de las trompetas nos prepara para el tiempo venidero, para la crisis final. El sonar de las trompetas del libro Apocalipsis es un despertar, es un llamamiento al mundo para que le entreguen su vida a Cristo Jesús, porque viene un juicio. Viene, mis queridos hermanos, el día grande de Jehová. El sonido de las siete trompetas del libro Apocalipsis es para despertar a la iglesia que se levante para seguir predicando el evangelio eterno de salvación. El sonar de las siete trompetas del libro Apocalipsis, mis queridos hermanos, es para hacer un llamado a la conciencia de que el tiempo de gracia se está terminando y que Jesús viene muy pronto por segunda vez a esta tierra. El sonar de las trompetas del libro Apocalipsis le está recordando al mundo que se acerque el día en que Cristo va a pedir cuenta a cada una de las personas. Primera trompeta. Se me está terminando el tiempo. Dice así la palabra del Señor. Versículo número siete. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde fue quemada. Dice la palabra del Señor. ¿Qué significa entonces el sonar de la primera trompeta? Cuando el primer ángel toca su trompeta, granizo y fuego mezclado con sangre son arrojados sobre la tierra, menciona las sagradas escrituras. En el Antiguo Testamento, atención, mis amados hermanos, porque aquí viene el significado de la primera trompeta. Debemos de, a la luz de la Biblia, comprender para que podamos también enseñarles también a las demás personas que necesitan conocer estos mensajes que son de suma importancia para el tiempo en que vivimos. En el Antiguo Testamento, el granizo y el fuego son las armas de los juicios de Dios usados contra los que se oponen y oprimen al pueblo de Dios. El fuego que destruye la vegetación simboliza adecuadamente las armas de juicio de Dios que Dios usará contra su propio pueblo infiel, aquellos que se alejaron del pacto de Jehová. Por lo tanto, mis queridos hermanos, estamos comprendiendo ahora lo que significa el sonido de la primera trompeta. Es contra el pueblo que se ha apartado de Jehová. Jeremías llamó a la nación de Judá olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, que los babilonios destruirían con fuego. Ezequiel también profetizó que Dios encendería un fuego para la infiel Jerusalén que consumiría en ti todo árbol verde y todo árbol seco. Eso quiere decir entonces que los árboles que menciona aquí en la primera trompeta y en la hierba verde significa aquellos que se han apartado de Jehová. La tercera parte, según el mencionar aquí en el versículo de la primera trompeta, significa que no es la totalidad del pueblo de Dios que recibiría este juicio, porque el sonar de las trompetas también está relacionado con los juicios divinos. Cuando Jesús fue tratado de esa manera como árbol verde, ¿qué esperanza había para la nación que estaba seca debido a su oposición a Jesús y su rechazo de él? Por lo tanto, dicen la mayoría de los eruditos, que eruditos son aquellos que profundizan mucho en el estudio de la palabra del Señor. Ellos mencionan, mis queridos hermanos, que el sonar de la primera trompeta tiene que ver, con esa plaga que cayó en el año 70 sobre la ciudad de Jerusalén. Como el pueblo de Dios abandonó el pacto y no se aferraron las promesas de Dios, se fueron al mundo de la desobediencia, al pecado, a la maldad, mis queridos hermanos, Dios tuvo que cumplir con su palabra. Y si ustedes se apartan de mí, abandonan mis mandamientos, abandonan mis leyes, abandonan mis estatutos, mis normas, no quieren escuchar mi voz, no quieren caminar junto a mí, dice Dios, concepto que encontramos en los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, entonces ellos cosecharían lo que sembrarían. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en la destrucción de la nación judía con su ciudad capital, Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, muchos de los judíos fueron quemados cuando el general romano Tito con todo su ejército atacó a la ciudad de Jerusalén. Quiere decir, entonces, mis amados hermanos, hago aquí un pequeño resumen, el sonar de la primera trompeta tiene que ver con el pueblo de Dios infiel que abandona la obediencia a Dios para seguir sus propios dictámenes, para seguir sus propios intereses pecaminosos y mundanos. Voy a terminar por aquí, mis queridos hermanos, con la primera trompeta, pero quiero hacer una pequeña apelación, quiero hacer un pequeño llamado y recordarle algo a usted que me está escuchando en este momento. Usted podría decir, la primera trompeta no tiene nada que ver conmigo. Oh, pero usted tiene que recordar lo que dice en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, 4, dice así la palabra del Señor. Primera, Segunda de Pedro, capítulo 3. Leo lo que dice la palabra santa de Dios, lo pueden buscar ahí en su Biblia. Es un llamado, mi queridos hermanos, a nuestro corazón, a nuestra conciencia, para que nos preparemos para lo que viene. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice así, Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, dice la palabra del Señor. ¿No tiene nada que ver la primera trompeta con el juicio venidero, con la segunda venida de Cristo Jesús? Claro que sí. El toque de la primera trompeta es una advertencia al mundo para que no sigan el ejemplo de los desobedientes, de aquellos que abandonaron a Dios y abandonaron el pacto de Jehová, sino que regresen a Jehová. Mis queridos hermanos, el tocar de la primera trompeta tiene que ver con una advertencia también a la iglesia, pueblo de Dios, hay que levantarse para seguir predicando el evangelio de salvación. Ya no hay que quedarnos de brazos cruzaditos. Tenemos que buscar a las almas, porque el tiempo, mis queridos hermanos, se acaba. Así mismo como cayó fuego sobre la ciudad de Jerusalén, la ciudad impía de Jerusalén, aquel entonces en el año 70, muy pronto también caerá fuego, mis queridos hermanos, por parte de Jehová en la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sobre quiénes caerán? ¿Sobre quiénes cayó el fuego allá en el año 70? Sobre los impíos, sobre los que abandonaron a Dios. ¿Y sobre quiénes caerán ahora, muy pronto, en la segunda venida de Cristo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Sobre los impíos, dice la palabra del Señor, guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero amados, no ignoreis que para el Señor un día es como mil años, y mil años es como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, entonces los cielos pasarán con gran destruendo, los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Cuál era la oración de los martirizados? Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No nos juzgarás, no nos libertarás. Señor, estamos esperando el día de la liberación. Entonces dice Dios, esperen un poco de tiempo. Ese día de la liberación va a llegar, pero hay que preparar a mucho pueblo más para ese gran día de Jehová. Mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, amiga, el Señor te llama en este momento. Entrégale tu vida al Señor Jesús antes que sea demasiado tarde. El mundo está llegando a su final. El tocar de las trompetas del libro Apocalipsis significa que Cristo viene pronto. Significa que el tiempo de gracia se está terminando. El sonar de las trompetas del libro Apocalipsis significa que Dios enviaría juicios preliminares antes de que caigan las siete potreras plagas de la ira de Jehová. El sonar de las trompetas del libro Apocalipsis significa, mis queridos hermanos, que estos juicios serían con mezclas de misericordia que advertirían a la humanidad que lo que viene, viene algo sumamente más grande, pero que en Jesús hay salvación, en Jesús hay perdón, en Jesús hay liberación, en Jesús, mis queridos hermanos, hay vida eterna. Nadie debe de morir en el día de Jehová. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivo. Pero antes que sea demasiado tarde, ven y acepta a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga grandemente y te invito para el segundo estudio, el estudio de la segunda trompeta. Bendiciones, oramos, querido Padre, gracias por las advertencias que encontramos en tu palabra acerca del día grande de Jehová. Gracias porque también el sonar de las trompetas anuncia que Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre criatoria para perdón de nuestros pecados. Oh Señor, toma nuestra vida y llénala, Señor, con tu Santo Espíritu. Que podamos, Señor, abandonar la maldad, que podamos abandonar el pecado, que podamos, oh Dios, entregarnos sin reserva, en cuerpo, alma, en mente, bajo la dirección del Espíritu Santo. Señor, gracias porque nos ama, porque usted desea salvarnos. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Seguiremos desarrollando un contenido enriquecedor. La palabra viva y eficaz para un mundo en caos. Compartimos contigo más que una compañía. Paz y gozo en medio de las circunstancias adversas. En tu diario vivir que disfrutes con nosotros es demasiado importante. Nos complace que seas parte de la familia. Visión Global. La voz de la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!